Gracias, señora Presidenta. Una cuestión simplemente de redacción para plantear en primer término que luego en la consideración en particular podría evacuarse. En el dictamen que se nos ha hecho llegar hoy a la tarde, en el artículo tercero, cuando habla de definiciones, el dictamen, sobre la buena fe, conducta diligente y prudente, exenta de toda culpa, etcétera, etcétera. Señalando que se refiere a los actos o negocios jurídicos relacionados con los bienes enunciados en el artículo sexto de esta ley. El artículo sexto de esta ley hace referencia no a bienes, sino a delitos. Lo que nos da la impresión es que la referencia del inciso F del artículo 3 referida a la buena fe, o bien tiene relación con el inciso H del artículo 5, cuando se hayan abandonado los bienes, recursos, elementos de medios de transporte utilizados para la comisión de un hecho delictivo o actividades ilícitas, siempre que no pertenezcan a un tercero de buena fe, o bien, en esa costumbre que tenemos de copiar y pegar, en realidad lo que se refiere es al artículo 7, que es la misma enunciación o muy similar al artículo 7 que el modelo de Naciones Unidas ha servido como base para muchos de los anteproyectos que fueron presentados. Quiero dejar planteada esta cuestión porque me parece que debe adaptarse y corregirse cuál es el artículo. Y entrando ya al fondo de la cuestión señalar, primer término que las modificaciones de la comisión creemos que ha hecho lugar, no digo en su totalidad, pero en gran parte a las sugerencias que provenían de legisladores, que junto con otros compañeros fuimos coautores de proyectos, como también de otras recomendaciones. Básicamente me estoy refiriendo al artículo 6, en donde del texto general que incluía hechos ilícitos, hoy en día hay un plexo que define con mayor precisión cuáles son los hechos que la justicia federal con competencia civil será susceptible de investigar para establecer la exención del dominio. Y esto nos parece porque la inclusión de estas figuras delictivas cuyas conductas son descriptas por el legislador de un modo más preciso y posible, y a ellas en el caso concreto debe adecuarse el juez y en todo caso someter el juzgamiento por la acción o inacción para establecer si este hecho es punible. Lo que provoca es necesariamente el otorgamiento de una seguridad jurídica, que encuentra en la nueva redacción la garantía de que el juzgador debe enseñirse a los decritos descriptos y así garantizar el mandato constitucional que es el respeto al debido proceso. Así como saludamos y creemos oportuna la inclusión de la descripción de los delitos sometidos, cuyos bienes quedan sometidos al proyecto de ley que estamos en tratamiento respecto de la exclusión de bienes, también criticamos no haber otorgado legitimación activa a la unidad de información financiera. En el proyecto al que hacíamos referencia, que firmábamos con los diputados Torrova, Martínez, Solivera, Burgos y otros, incorporábamos y otorgábamos legitimación activa a la unidad de información financiera. Y esto es porque su ley de creación, la ley 25.246, dispone que dicho organismo debe abocarse al análisis, tratamiento, investigación e información de los lavados de activos provenientes de tránsito ilícito de tupefacientes, contrabando de armas, asociación ilícita con fines terroristas y su financiación, delito contra la administración pública, trata, etcétera, etcétera, etcétera. Y traigo a colación una declaración efectuada por el actual presidente de la unidad de información financiera, el doctor Federici, quien señalaba un medio que sería interesante una ley de extinción de dominio sin necesidad de condena previa, que revierta la carga de la prueba ante la posibilidad de que un bien haya sido utilizado en relación con un delito, que el supuesto titular del bien debe probar su titularidad y el origen ilícito de los fondos. Esperemos que en algún momento esto pueda ser reparado. Y a modo de reflexión señalar también que nos extrañó y no hemos encontrado un fundamento lógico para que esta Cámara, en oportunidad del tratamiento de la ley de Omnibus, de reparación, haya cambiado de jurisdicción la unidad de información financiera que se encontraba bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y ahora esta Cámara resolvió que se trasladara a la órbita del Ministerio de Hacienda y Financias sin demasiada fundamentación del porqué de esta decisión. Decir, por otra parte, y siendo redundante, pero viene a bien recordarlo, que este no es un proyecto de ley que surge a partir de las actuales circunstancias que son de público y notorio, que obviamente lo justificarían también, sino que provienen de proyectos en algunos casos que tuvieron sanción de senadores. Yo les recuerdo que el 7 de septiembre del año 2014, la unificación de las iniciativas del diputado del senador Giustiniani y el senador Gerardo Molares dieron como conclusión la sanción por parte del Senado de un proyecto en el sentido que estamos hoy discutiendo y que luego durmió el sueño de los justos en esta Cámara, como ocurrieron con tantos otros proyectos. Con lo cual, desmitificar esta idea de que vamos detrás de los acontecimientos policiales que los diarios hoy en día nos van notificando. Y decir que ha sido una preocupación de larga data de esta Cámara y que ha habido proyectos de todo tipo. Y esto es así porque lo que estamos atacando, básicamente no solamente el narcotráfico, sino lo que estamos atacando es el crimen organizado. Esto ha significado en la Argentina y en los países en donde el crimen organizado ha logrado ganar territorio y lograr cada vez expandir más su patrimonio y capacidad de financiación que la falta de anticuerpos institucionales por desacuerdos políticos, básicamente, o por oportunidades diversas de la política, han facilitado que grupos criminales hayan expandido sus rangos y su frecuencia delictiva. Una vez que adquieren esa expansión territorial, aumenta el poder patrimonial y esa capacidad patrimonial le permite aumentar su capacidad delictiva. Más drogas, más armas, más trata, más secuestro, más lavado de activos obtenidos ilegalmente. Además, son más capaces de controlar el entramado social y el entramado político. Los niveles de gobernabilidad son inversamente proporcionales al flujo de dinero ilícito que proviene de múltiples clases y delitos. Y vaya si han contaminado el entramado político que recientemente ha sido procesado quien fuera el superintendente de salud del gobierno anterior por un supuesto lavado de dinero en una campaña electoral. Vamos cerrando, diputado, por favor. Estos grupos del crimen organizado, siempre usted me hace acordar del tiempo, estos grupos del crimen organizado no solamente tienen una raíz territorial nacional, sino que conviven transnacionalmente, es decir, las fronteras se convienen virtualmente en un colador en donde personas, armas, drogas, bienes de un otro lado de la frontera se transitan y trasladan con muchísima facilidad. Es por eso que la actual legislación no solamente debe circunscribirse a la sanción de la ley, sino además tiene que haber una actitud proactiva que regionalmente se aboque al ataque de lo que significa el crimen organizado. Pero suponer que la actual legislación, y voy terminando un minuto, resulta suficiente, sería un gravísimo error. Hay una batería de políticas públicas que deben implementarse para enfrentar el crimen organizado. Diputado Gutiérrez, podemos ir cerrando. Un minuto. Un sistema de inteligencia especializado de alta calidad, y esto es importante porque no solamente el tratamiento de la ley, un sistema de inteligencia especializado, profesional, de calidad ética, coordinado en la región, programas económicos y sociales que actúen con la prevención, y políticas de reorganización de las agencias de seguridad, del servicio penitenciario y también de la justicia. Nada más, señor presidente. Gracias, señor diputado.